La ley de seguridad interior, sí o no, ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en el Senado, en discusión, en comisiones. ¿Pero qué es lo que trae esta ley? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quieren que se expida una ley de seguridad interior? Porque las Fuerzas Armadas, estoy hablando del Ejército y de la Marina, constitucionalmente no podrían estar en la calle haciendo labores de seguridad pública. Así lo dice la Constitución. Por el otro lado también, precisamente la propia Constitución autoriza al Presidente de la República, a Comandante Supremo del Ejército y obviamente las Fuerzas Armadas también de la Marina a sacarlos a la calle para las labores que él mismo designe. Así ha sido desde hace por lo menos, ¿qué le gusta? 20 años casi, cuando empezó a salir el Ejército en las calles de Catepec, ¿se acuerda? Cuando se había descontrolado la situación de la seguridad. Hasta el día de hoy todo eso se ha hecho simple y sencillamente por un decreto presidencial. ¿Pero por qué sí y por qué no? En la Suprema Corte de Justicia hay una tesis en la cual la propia Suprema Corte dice que es correcto que el Presidente de la República destine a las tropas a la calle, pero hay una contradicción de tesis también, es decir, ni siquiera hay una postura firme. El Ejército está en las calles. El país, miren, no lo podemos decir que está desmilitarizado, pero sin duda para muchos estados es una necesidad total y absoluta que el Ejército esté en la calle porque sus policías no pueden con la materia de seguridad pública. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, ha pedido ya al Senado que no apruebe la ley de seguridad interior. Dice que el país se va a militarizar con la expedición de la ley de seguridad interior, pero lo que no ha pedido es que retiren a los efectivos militares y a la Marina de su estado, de Chihuahua. ¿No le parece una locura? ¿Realmente usted cree que con esto el país se pueda llegar a militarizar? Y es una pregunta que le pongo sobre la mesa. El Ejército y la Marina están en la calle ya desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué es lo que pasaría? Obviamente, al día de hoy, sin este marco jurídico, a los propios mandos del Ejército se les podría juzgar de una forma bastante mucho más fuerte al respecto de tomar decisiones en materia de seguridad. Están en la calle y se están agarrando a balazos. El asunto es dar ese marco jurídico para que esto tenga, por supuesto, un respaldo de la ley. Dicen que la ley es precisamente para eso, para regular las situaciones que se están presentando. Esta ley tiene dos cosas importantes. La primera, que el Ejército nunca podrá ir en contra de una manifestación o protesta pacífica de los ciudadanos. Y la segunda, que solamente estará el Ejército en la calle un año después de que se haga la solicitud por parte del presidente de la República, el gobernador de la entidad o el Congreso local. Esos son los puntos claves de esta ley de seguridad interior. Hay aquí organizaciones de derechos humanos que dicen que con esto se va a reprimir a los ciudadanos a través del Ejército. Yo nada más le digo una cosa. La realidad es que el Ejército está en la calle. Al Ejército no le gusta estar en la calle y eso se lo puede usted preguntar a cualquier general. No es la naturaleza del Ejército ni de la Armada estar en la calle. ¿Por qué? Porque se contaminan y porque además es la última defensa que tiene el país. Es la última trinchera que si nos la ganan ya no hay nada más que hacer después. ¿Es justa o no es justa esta propuesta? Bueno, estar insultando a la gente en la calle y a los senadores porque uno tenga un punto de vista distinto nunca ha sido buena idea. A Gerardo Fernández Noroña yo siempre se lo he dicho. Me parece que es un tipo inteligente, pero a veces se pasan este tipo de protestas porque no va a la razón, sino simple y sencillamente va a la descalificación. Yo se lo pongo en la mesa. La ley de seguridad interior va a militarizar el país o simple y sencillamente es regular algo que ya sucedió. Y ya sucedió por lo menos de forma muy clara y de forma total y absoluta hace 11 años cuando llegó Felipe Calderón a la presidencia de la República. ¿Que ha dado buenos resultados? Pues no, pero tampoco creo que haya muchos estados que estén dispuestos a que se vayan los militares porque entonces sí sería dejarlos a merced del crimen organizado. ¿Usted qué piensa? Aquí ya lo sabe. No le decimos qué pensar, sino que piense con nosotros. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.